Estamos soltando una convocatoria a un concurso de dibujo cómic dentro del marco, reitero, del programa Educando con Buen Humor. La finalidad es de poder establecer normas y procedimientos para organizar, ejecutar y evaluar el concurso de dibujo de pintura Educando con Buen Humor dirigido a todos los ciudadanos de Oruro de 15 años adelante sin límite de edad. El objetivo, proporcionar el diseño de personajes para fortalecer la imagen institucional en las redes sociales con personajes de nuestra región, como parte del programa Educando con Buen Humor. ¿Qué queremos? Que los ciudadanos nos puedan proporcionar, ya, sus aptitudes y sus creatividades en relación al dibujo cómic. El alcance. Podrán participar todas las personas habitantes de la ciudad de Oruro de 15 años para adelante sin límite de edad, sin ningún requisito específico en formación UOT. ¡Gracias! ¡Gracias!